Oudelis Velasco ahora está en paz, pues el día de ayer decidió hablarle a su patrón a Jerry Moa, le pidió una disculpa y la Bratz Jarocha decidió perdonarla, pero tal parece que al que no le agradó la idea fue al Paponas, pues no dejo que le explicará la situación Oudelis y decidió bloquearla, Oudelis asegura que toda esta situación no dejaba que se concentrará en sus proyectos, por eso decidió tomar valor y pedir perdón, le deja muy claro a Paponas que no hablara de decidir. Yo le pido una disculpa a Jerry y ella me pidió una disculpa a mí y está bien, está bien disculparse, está bien pedir perdón, no tienes que guardar resentimientos a lo que voy, porque ¿qué es lo que te hace pensar que mi afán en estar bien con ella significara que voy a estar mal contigo? ¿Cómo llegó esto a tu pensamiento? Yo sé ser leal, porque haces un drama como de algo, si solo éramos amigos, si solo eres mi amigo y claro que te tengo lealtad y claro que te apreciaba como amigo. Porque tanto como yo estuve para ti en ese momento de tu vida, tú estuviste para mí. Siempre dicho, así me van a seguir tachando de mustia lo que quieran, yo a mí no me gusta estar mal con las personas, yo no tengo problemas con las personas, no me gusta tener problemas con las personas. Pero, pues ¿qué les puedo decir? No entiendo por qué Brian salió a decir que me vendí por dinero, por fama. ¿Cómo? O sea, no entiendo. Y él me conoce, y entonces ¿por qué se recotradice si en videos ha dicho, en likes ha dicho que yo soy una gran mujer? A ver, porque él conoce muchas, o sea, él conoce, o sea, le conté muchas cosas igual yo tanto como él a mí, pero eso no significa que yo voy a salir a divulgarlas, no. Yo sí sé ser leal, no porque un ejemplo, y aún así hubiéramos salido mal, yo no voy a platicar lo que se habló en amistad, no, no es mi afán. Pero, no entiendo por qué dices eso, no entiendo por qué sales a decir que yo me vendí, cuando bien sabes que no, cuando bien sabes que tú me conoces, sabes cómo soy. Y yo bien icónica con la mascarilla. Y pues bueno, o sea, que a mí me guste la tranquilidad, pues ese ya es mi problema. Un ejemplo, yo arreglé las cosas, arreglamos las cosas, lo que teníamos entre nosotras, nuestro pinche, o sea, nuestro pitch. Si ustedes quieren arreglar sus cosas, es de ustedes. Yo no puedo arreglar las cosas que tengas con ella, yo por ti. Ustedes tienen que arreglar las cosas como la pareja que fueron. Yo ahí yo no me puedo meter porque pues es de ustedes, saben. Pero yo no voy a estar mal con todo mundo por una persona. Yo estoy bien con todas las personas. Yo, de verdad, yo no tengo problemas con nadie. Tuve estos problemas porque las dos, y lo dijimos en la llamada ambas. Las dos nos empezamos a decir y las dos tuvimos el valor de decirnos. Le hicimos por impulso, por esto y el otro. La verdad, hablando se entienden las personas, hablando. Pero, o sea, ya ni yo ni Jerry habíamos salido a confirmar algo de que ya se acabó esta riña. Cuando tú estabas confirmando algo que ni siquiera sabías por un follow, por un follow que probablemente pudo haber sido editado. ¿Por qué? Porque yo ni Insta tengo. Yo no tengo ni Insta. Y, pues, ahorita me lo dieron de baja y así. Pero, digo, pudieron haber sido suposiciones y así. Y tú solito te hiciste una película. O sea, el brete... No entiendo, o sea, no entiendo qué pretendías. Que yo también estuviera mal con todo mundo. A mí no me gusta estar mal con las personas. De verdad, a mí no me gusta. Me dices, pero mucho. Por eso no digas que te traicioné. Yo no te traicioné. En primera, eras mi amigo. No tienes que hacer un drama. Y en segunda... ¿Por qué? O sea, yo no iba a hacer esto. Yo ni... Porque fue hace rato y fácil. Transmití como dos veces hace rato y pude haber dicho algo en vivo. Pero me bloqueaste. Yo todo lo hablo público primero en privado. Siempre. Y te consta.